Las autoridades en el norte del valle están tras la pista de los presuntos agresores de dos crímenes en Caicedonia y Cartago. El primer caso se presentó en el interior de un cafetal en el sector del crucero en la vía que conduce hacia Samaria, en Caicedonia. En ese sector fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre identificado como Roger Benavides Inbachi, de 49 años, quien presentaba cuatro disparos en su cabeza. El otro asesinato se dio en una residencia denominada La Casona, localizada en la carrera sexta entre calles 12 y 13, en el sector de la Galería de la Villa de Robledo, donde fue hallado el cuerpo de una mujer identificada como Mónica Gutiérrez, de 23 años, quien al parecer residía en el barrio El Cipres. Las autoridades expresaron que la mujer presentaba varias heridas ocasionadas con arma blanca. Un nuevo caso de supuesto intento de rapto de un menor de edad se presentó en la calle Quinta con carrera 44 del barrio Elido, en Cali. Según se ha podido establecer, un hombre en compañía de dos mujeres pretendían mediante engaños llevarse a un niño en un vehículo de color rojo. Ante lo sucedido, la comunidad linchó a uno de los implicados, pero la familia del menor no ha interpuesto la denuncia ante las autoridades competentes. Con este hecho ya son tres los casos de presuntas agresiones a supuestos secuestradores de niños en Cali. Donde se informa que hay unas personas que están siendo golpeadas por parte de la comunidad, al llegar al lugar de los hechos nos encontramos dos mujeres y un hombre, los cuales aparentemente han sido golpeados. El hombre presenta una herida a la altura de la cara y las dos mujeres aparentemente las habían golpeado. Haciendo las indagaciones preliminares con la comunidad, manifiestan que estas personas al parecer estaban cometiendo hurtos en la modalidad de cosquilleo y también había una información a manera como de comentario, que nadie lo reportó, donde manifestaban que ellos estaban dando unos dulces a un niño para tratar de raptarlo. Frente a los casos registrados en Cali y Jumbo de supuestos casos de rapto de menores y posterior agresiones, la Policía Metropolitana de Cali lanzó una serie de recomendaciones previo a este miércoles 31 de octubre, noche de Halloween, y expresaron que no se debe dar credibilidad a las falsas cadenas de WhatsApp. Queremos hacer un llamado, queremos invitar a la comunidad en general, especialmente a los padres de familia, para que de pronto nos tranquilicemos un poco, queremos dar un parte de tranquilidad en cuanto al tema reciente que surge a través de unas cadenas de información falsas que se han recreado, que se han viralizado por todos los medios. En Cali, queremos decirles que en Cali no tenemos, digamos, una denuncia formal y objetiva de grupos o personas que en este momento se estén dedicando a secuestrar o a raptar menores de edad. Se ha generado como un pánico, digamos, colectivo.